Estoy ya durmiendo, estaba dormido. Mamá, ¿dónde estás? Estaba aquí, en el mismo hospital, con tu hija mía. ¿También tú te harías de la gente? ¿Tuvieron aquí apoyar a esos bomberos? Sí, 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 tuvieron apoyar. También, 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 el coronador, también, y también, para acá, de curso, también. ¿Aproximadamente a qué hora fue? Era, fue, eran, por eso, como a la... como a las 10 de la mañana. ¿Cómo se enteraron? Porque la hija mía me llamó, yo estaba trabajando, y la hija mía me llamó. ¿Quién vive acá? Vivo, vive, vivimos varias personas, la familia. ¿Tú, la familia? ¿Y hay otras menores de edad que vivimos? Sí, sí. ¿Y esos niños dónde estaban? Estaban aquí, también. ¿Pero no les ocurre nada? No, no. ¿Hay constantemente apagones acá en el sector? Sí. ¿Todo se tomó la habitación? La habitación. Todo, o sea, la habitación, todo lo que estaba allá. ¿En cuanto más o menos a la habitación? ¿Todo? Todo. Todo.